hola queridos amigos y suscriptores bienvenidos a mi canal fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine hoy vamos a hacer un sabroso pavo al estilo salvadoreño con una sabrosa salsa de tomate comenzamos para que un pavo nos quede bien sabroso hay que marinarlo previamente y para eso necesito dos cucharadas de salsa inglesa dos cucharadas de mostaza una cucharada de sal y una cucharadita de azúcar el azúcar además de darnos sabor nos va a ayudar para que el pavo nos quede de un dorado bien hermoso una cucharadita de polvo de ajo una cucharadita de polvo de cebolla un cuarto de cucharadita de pimienta blanca molida y unos dos ajos finamente picados o rallados y todos estos ingredientes los vamos a mezclar y esto lo vamos a reservar ahora vamos a pasar a lavar el pavo con suficiente agua en lo personal me gusta dejar reposando el pavo con jugo de limón y para eso ya tengo listo dos limones y se los voy a exprimir y voy a dejar reposando el pavo con este jugo de limón por 15 minutos y transcurrido los 15 minutos con suficiente agua le vamos a retirar el jugo de limón antes de marinar el pavo con un papel absorbente o con una manta bien limpita le vamos a quitar el exceso de agua y vamos a dejar a marinar con todas esas especies que acabamos de preparar para que la carne del pavo absorba todos estos sabores es importante dejarlo marinando toda la noche realmente este tiempo vale la pena al pavo no le pueden faltar las hierbas aromáticas y tengo preparado apio perejil el romero también es una hierba que le da buen sabor al pavo también si tienen tomillo fresco le vendría perfecto y también la salvia la salvia marca mucho ese sabor un poco dulzón de el pavo todas estas hierbitas las vamos a sujetar con una cuerda y las vamos a introducir dentro de el pavo estas hierbas son bien importantes para el pavo así es que este detalle no lo vayan a perder le vamos a amarrar las patitas y las salitas se las vamos a voltear hacia atrás para que no se vayan a quemar para la salsa del pavo tengo unos 20 o 25 tomates bien bien maduros le voy a agregar unas tres ciruelas unos dos dientes de ajo unas tres cucharadas de pasta de tomate le voy a agregar también una cucharada de salsa ketchup la salsa ketchup o en su defecto una cucharadita de azúcar nos van a ayudar a neutralizar la acidez del tomate las alcaparras le dan buen sabor a esta salsa y vamos a agregarle un cuarto de taza un trocito de tablilla de chocolate una cucharadita de sal y las especias estrella de esta sabrosa salsa el relajo el relajo salvadoreño comprende chile ciruela chile guaco hojita de laurel semillas de pepitoria clavo de olor pimienta negra orégano cacahuate y ajonjolí las cantidades se las voy a dejar en la descripción del vídeo recuerden la salsa siempre la pasamos por un colador y le vamos a agregar también una taza de aceitunas y ahora ya estamos listos y completamente armados para llevar el pavo al horno y le vamos a agregar la salsa por los lados para que a la hora de dorarse el pavo la salsa no se vaya a quemar este pavo hay que bañarlo con la salsa hasta que ya está doradito y bien cocido así que la salsa se la vamos a poner por los lados el pavo se hornea a 320 grados por tres horas transcurrida esas tres horas el pavo ya está cocido pero para que se comience a dorar lo vamos a seguir horneando por unos 40 minutos más pero ya sin la tapadera de la chompipera el pavo ya está bien doradito lo vamos a sacar del horno y lo vamos a comenzar a bañar constantemente con la sabrosa salsa de tomate amigos si les gustó este vídeo regálame un me gusta y no se les olvide suscribirse a este canal y apoyar la gastronomía salvadoreña que se les gustó este canal y lo vamos a seguir con la salida de la chompetería